Siete veces amada, siete veces amada, el siente que tendrá. Cinco veces el destino nos cruza infelicidad, pero todo lo divino siempre tiene un buen final. Caracol es el molino, tierra que te detendrá, borrará lo que has sufrido y la magia encontrarás. ¡Amada! ¡Amada, ven! A tu lado siempre estaré, amada y doña. Amada siempre te amaré, siempre te amaré. A tu lado siempre estaré, amada y doña. Amada siempre te amaré, siempre te amaré. Ay, ay, amada y doña. Ay, ay, amada y doña. ¡Uy! Anda, quédate quieta, amada o vamos a terminar de vestirte para la próxima semana. Ay, otra vez el mismo vestido viejo, mami. Repito lo que siempre he dicho, que no hay plata más botada que la que se gasta en un vestido de novia. Además, me haces un olor luciendo el traje que hice cuando me casé con tu papá. ¿Y hablamos de los músicos? Me mandó tu novio para que nos acompañen a la iglesia. ¿Y vamos a ir de a pie? Pues claro que sí, niña. Son apenas cuatro cuadras. Cuatro cuadras para que los vecinos te envidian el vestido y miren lo linda que estás. ¡Ay! Pero quédate quieta de una buena vez, ¿ah? No puedo, mami, no puedo. No solamente no son los músicos, sino los nervios. Y en el caso de Amada, ¿quién le vas a mi papá estar nerviosa? ¿Qué dijiste, Rosamunda? Eh, no, que el pollerín, ya no le queda más nada que hacer. Sí, sí, sí. Yo siento que... Mami, ¿será que por fin? Anoche soñé con palomas. Y cuando uno sueña con palomas, ¿quiere decir que no hay por qué preocuparse? La vez pasada soñaste con mariposas y me dijiste lo mismo. Mariposa es mariposa. Paloma es paloma. En 20 minutos nos vamos para la iglesia. Ay, salgamos de nadie. No seas tan impaciente, niña. El novio tiene que llegar primero y esperarte en el altar. ¿Por qué pararon de tocar los músicos? Deben estarse preparando para seguirnos hasta la iglesia. Gracias. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Y a mi matrimonio! ¡Encontraron al novio muerto en la entrada del pueblo! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! No, 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 no. Tú lo mataste, desgraciada. Larga hasta el lugar de donde saliste. ¡Al infierno! Pasé la noche en vela dándole vueltas al asunto. Y lo único que me quedó claro es que no hay ninguna explicación. Mala suerte es mala suerte. Pero cinco veces seguidas eso no lo entiende nadie. A mí lo único que se me ocurre es que se trata de una lamentable coincidencia. Ay, una coincidencia vaya y pase, padre. Dos ya empiezan a molestar, pero cinco en cuatro años. Lo otro es que estés poseída por el demonio. En ese caso, necesitas un exorcismo. Ay, santa Virgen bendita. ¿Exorcismo? ¿Y eso qué? Hija, exorcismo es una ceremonia que practica un sacerdote especializado después de haber estudiado muy bien tu caso y consultado con el señor obispo para sacar el demonio que llevas por dentro. Padre Alfano, si cinco hombres no pudieron poseerlo por morirse antes de casarse, el diablo que ni lo intente porque también se muere. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y qué te pasa? ¿Tienes un problema conmigo? ¿Otos? Buenas. ¿Qué está lo que necesito, mamá? Vete a comprar otra parte porque aquí no tiene servicio. ¿Por qué no? Porque no quiero que me pegues la maldición como si fuera el tijo, amada. ¡Ay, pero qué culpa tengo yo! No soy responsable de lo que ha pasado. La única explicación para que en cuatro años se te hayan muerto cinco novios justo el día de matrimonio es que estás maldita. Vete con tu maldición. Si eso es lo que usted piensa, mire. ¡Ay, me dejo mi maldición! Llevamos años comprándole avenancia. Pues eso fue lo que dijo el desgraciado ese. Iré inmediatamente a hacerle el reclamo. ¡Ay, tendrás que hacerle el reclamo al pueblo entero, papi! Se burlan de mí. Las mujeres escapan como si yo fuera el mismísimo diablo en persona. Y los hombres también. ¡Ay, tienes que tener calma, hija! ¡Calma! Ay, estoy hasta en la coronilla, mamá. Oye, no me voy a aguantar más burlas y a la gente evitándome. Oye, como si yo tuviera una enfermedad infecciosa, ¿qué es eso? ¿Y entonces? ¿Y entonces? Pues yo acabo de tomar una decisión. Me marcho del pueblo y me voy a vivir con mi tía Carlota Caracolas del Molino. ¿Qué dice la carta, Andora? Ay, niño, lo que está escrito. ¿Qué hace lo que está escrito? Me voy. Y no me busques porque no me encontrarás ni en San Onofre. Hombre, es que nos casábamos en 15 días, ¿sabes? Y me dice que se va para Barranquilla, que porque ya está listo el vestido y que lo va a recoger y que yo no sé qué. Quiero que me digas por qué, Andora. Bueno, la única explicación que se me ocurre, pues es que tu madrina de bautizo te haya rezado. Hombre, pero si mi tía está muerta. Hombre, claro que sí. Si yo misma ayude a tu mamá a enterrarla y a mortajarla, además. Le eché glicerina en la cara para que la tierra no le entrara por los poros. Luego cogí el cabello y se lo lavé con aceite de tortuga para que su cuerpo buscara el mar. Y después le tapamos los ojos con las dos monedas para el barquero. Y, bueno, niño, ¿qué te puedo decir? Lo que no pudimos fue quitarle la sonrisa de los labios. Aunque tu mamá se empeñó en que debía estar seria, como todos los muertos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que dejó una espina clavada en este mundo. Para complicarle la vida a alguien, después de su muerte. ¡Gracias! 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 Arandina, Marucha, es la quinta mujer que deja a nuestro hijo como comitica de gamarra y casa en la puerta de la iglesia. Voluntad de Dios. Pero si Dios no se mete en esas cosas, Marucha. Mira, yo no entiendo. Nuestra familia es una familia decente. Daniel es un muchacho correcto, elegante, educado y rico. Y más rico cuando yo me muera. Entonces, ¿por qué carajos cinco cretinas se arrepienten a última hora de casarse con él? Si no es por voluntad de Dios, a mí no se me ocurre que otra explicación pueda haber, Farid. Voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Nada más. La primera, viajó a Pueblo Nueva a organizar la fiesta de compromiso para que la familia me conociera. Lo siguiente fue una carta diciendo que el matrimonio se cancelaba. La segunda, fue a visitar la tumba de sus abuelos, al obligado, para cumplir una promesa. Y me mandó a decir con un primo que no la buscaran porque se había enamorado de otro. La tercera, viajó a Cartagena a buscar el hotel donde pasaríamos la luna de miel. No volvió a aparecer ni por carta ni por teléfono. Hombre, en la cuarta ni siquiera se despidió. Después recibió una postal desde Madrid y de España, diciendo que mejor ser mujer de la vida que casarse conmigo. Hombre, y Margarita María ahora. Yo no sé qué me hizo mi tía, pero las mujeres y el amor se pueden ir al infierno a hacerle compañía, ¿sabes? ¡Oh, sí! ¿Terminaste de empacar? Todo lo que tengo y todo lo que necesito. ¿Cuántos años cumple hoy? Treinta. Exactamente lo que me prometí. Fue de tanta oscuridad. Ten cuidado que el sol no te vaya a deslumbrar. Ábreme la puerta, tigre. ¿Cuándo vuelvo a saber de ti, Araña? Todo a su debido tiempo. Cuando esté instalado en ese maldito pueblo llamado... Caracolas del Molino. ¡Ey! Está la casa de Carlota Faría. Sí, señor. Ah, es que yo soy su sobrina y vengo desde el cruce a buscar a mi tía. Ay, la señora no llega sino hasta las nueve porque está teniendo el café. ¿Te puedo dejar la maleta para irla a buscar? Claro que sí. Gracias. Mira, son ocho cuadras para allá. Aquí nomás. ¿Te parece que ocho cuadras es aquí nomás? Ay, no, hombre. Hay que caminar ocho cuadras. Aquí nomás es el nombre de café. Ahora sí. Te dejo la maleta. Bueno. Oye, Mariamar. Mira, le traje a Carlota el ron compuesto. Compasionar y estilo ahí. Por si acaso lo de los pies es artritis y no cansancio. Que no se lo hunde en otra parte. ¿Oíste? Niña, vas a tener que hacerte algo. A tu aura le falta brillo. Debes cuidar eso. Me apropio de una jovencita como tú. Va, pues. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? Este bloque que está acá es el que hay que montar el camioncito. Ya ahí están las 500 cajas. Llegó el camioncito de la distribuidora por las 300 cajas, Daniel. ¿Cómo que 300 si ellos pidieron 500? No, yo no sé eso. Me dijo el chofer. Me ven acá, yo arreglo eso. Llegué. ¿Cómo está eso que son solo 300 cajas si ustedes pidieron 500? Oye, yo solo cumplo órdenes, Daniel. Bájate de ahí. Bájate de ahí. Mira la orden, dice 500 cajas. Pero a mí me dijeron que pagara por 300. Ajá, ajá. ¿Tus jefes no me van a mamar gallo a mí? Che. Entonces dime cuánto es para terminar de llenarte el cheque. Termina de llenar el cheque. Yo te enseño cómo se llena el cheque. Se despachan 500. ¿Listo, patrón? Eso sí. ¿Creyeron que esto no era una empresa seria, carajo? Coge tu recibo. Oye, ¿qué? Oye, Dios está contigo, ¿no? Oye, Dios está contigo, ¿no? Vamos a la tabla. ¡Y a Carlota! ¡Ay, sobrina, mi vida! ¡Qué sorpresa! ¡Qué bueno verte, mi amor! Hace cuánto no te veía yo, ¿ah? Desde que estuve en el cruce la última vez cuando cumplió tu papá, ¿te acuerdas? Pues, ¿viste con él? No vine sola. ¡Ay, tú qué haces trabajando acá! Niña, yo aquí no soy una empleada. Soy la dueña. Pues, figúrate que la pensión que recibo de mi marido muerto empezó no alcanzando para nada ni cuando me la pagaban a tiempo, ¿eh? Así que cogí los ahorros de toda mi vida y me compré el lugar. Otra más, Santa Anastasia. Mi hijo llora por eso y yo lloro con él. Pero tú, más que nadie, entiendes las razones de mi llanto. Porque tú te pasaste cuatro años más que yo masticando el silencio. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. ¿Pero qué más le hago, Santa Anastasia? Aparte de llorar a escondidas mi dolor, mi culpa. ¿Qué más le hago? Ahora sí, cuéntame, ¿a qué se debe la visita, ah? Es que no hay visita. Perdón. Gracias, hola. Me gusta. ¡Uy! Lo que pasa es que yo no puedo volver al cruz y vengo a pedirte que me recibas en tu casa. ¿Que te reciba en mi casa? Es que no tengo más a dónde ir, tía. Gina, no sé ni qué decirte. Tú me dices esto así como tan de sorpresa que no sé. Además, yo tengo que venir aquí a trabajar. Tita, es que nosotros veníamos hasta aquí. No, no, no sé qué me iré solo. Se llena de mañas. Ven, mañas, mañas. No sé, me llamarán antes de venir. Ven, hagamos una cosa. Vete para casa, me esperas allá y cuando yo salga, que no esté trabajando, vaya conmigo, ¿qué tal vez? Como tú digas, tía. Te espero. ¿Me hace el favor, señor? Cayó su brina. ¿Me hace el favor? No te aparece por ella, te hago a orden. ¿Me hace el favor, señor? ¿Cómo se llama el grupo ese que está interesado en la tierra? ¿El grupo de los diez? La gente que tú representas son campesinos, sin plata. Ese grupo de los diez, gente poderosa. Y como dicen por ahí, donde manda el capitán mermada, los demás agachan la cabeza. Por eso te digo, hombre, sigue mi consejo. O no sé qué piensas tú, Daniel. Que digas lo que digas siempre tiene la razón, vio. ¿Qué pasa? No sé. Cuando uno habla con tu papá Sale caminando sobre las nubes O arrastrándote como tapete de cocina La ventaja con mi viejo Es que te dice lo que piensa Y no lo que le sale de la lengua Anímate viejo ¡Quieto con ese brazo! Que tus manifestaciones de afecto Lo dejan a uno de cáteres, Daniel Che Te veo mañana Va pues ¿Quién es tu nuevo vecino, Daniel? No sé, nunca la había visto Hay que averiguar quién es O por lo menos cómo se llama Bueno, eso sí es más meíno Es sino cruzar la calle y preguntarle Pero será otro día, ¿no? ¿Y por qué le interés? No lo sé, Daniel Pero cuando la vi Me quedé sin aliento ¿Realmente estaba ahí o fue una aparición? En Caracolás del Molino Las apariciones no salen antes de las doce Más bien vete a soñar con tus pleitos Y no con una desconocida Ale Te veo mañana Ah, pues Le eché poquititicas Nena, siéntate Gracias, tía Mira Mientras te esperaba Estuve pensando mucho Y tomé una decisión No volveré a mi casa Y me iré a otro pueblo A buscar trabajo ¿Y qué sabes hacer? Nada Bueno, yo tomé un curso De mecanografía Pero lo dejé ¿Cuándo me iba a casar? Nena, no supe nunca Que te ibas a casar ¿Y qué pasó? Te apuesto que te arrepentiste No, yo no El que se arrepintió Fue el novio que apareció muerto La noche antes de la boda También tomé un curso De primeros auxilios Pero lo terminé Cuando me iba a casar Con mi segundo novio ¿Otro? ¿Y qué pasó con ese? Que también se murió Y lo mismo pasó Con los tres siguientes Tres días Todos se murieron Justo la noche Antes de la boda Y el último fue hace tres días Ay, no Pero esa sí fue La tapa de la hocha En el pueblo Consideran que estoy maldita La gente no se me acerca Los muchachos huyen de mí Como si llegara la llorona loca Y los pelados Me mamán gallo Y enterraste a cinco novios No, hombre El cuarto se ahogó en el río Que estaba crecido Y se lo llevó la corriente Y más nunca apareció el cadáver ¿Y todos eran de allá de tu pueblo? Sí ¿Y entonces en qué crees Que podrías trabajar? Ay, contestando al teléfono Sirviendo en una casa Desde que no me toque cocinar Pero yo puedo aprender Lo que me enseñen, tía Aterriza, niña Nadie paga por enseñar El que paga Es el que aprende Vas a trabajar conmigo en el café A cambio de techo y comida Estoy lista, tía Pero esto no va a ser eterno Solamente mientras le buscamos Una salida a tu situación Lo que tú digas Yo solo espero que mi maldición No me persiga hasta por acá Vivo Dime, viejo ¿Querés que hablamos de lo tuyo? No vale la pena, papá Ni siquiera para desahogarte De hombre a hombre Yo ya escupí mi rabia Y me siento aliviado Y no voy a sentarme A lamarme las heridas Den presente una cosa, Daniel El hombre es fuerte como un acero Duro como la piedra Pero también frágil como una rosa Bueno, Susana En tus viejos libros de cuentos, papá De aquí en adelante Si alguien sale herido No voy a ser yo Ay, el corazón es un maldito Porque te llena de vida Y llena tu alma de tristezas Y te da alegrías Y después te mato Más alegría Hasta mañana, papá Millones Simona Millones de pesos, mi amor Y todos al alcance de mi mano Están enterrados ahí Solamente tengo que actuar silenciosamente Y a tiempo ¿Quieres explicármelo mejor? Yo pinto el lindo Muñeca, mira El resplandor Esto Es una zona que dejó olvidada A la autopista Y la pasó de lado Tiene una carreterita Que la comunica Por una punta con Cartagena Por otra con Montería Tal vez una carreterita ahí Sencilla Que no tiene ningún valor Pasan camiositos y carritos De vez en cuando ¿Y? ¿Y entonces Dónde están los millones Que tú dices, mi amor? ¿Eh? Mira, muñequita Te explico Gracias al gobierno nacional Justamente ¡Ahí! ¡Ahí! Pero mamita Esto es un secreto Un secreto que tenemos Muy pocas personas Estas Incluida yo Me lo guarda ¿Y entonces Para qué me lo cuentas A mí, mi papi? Porque si no te cuento Me voy a reventar, mi amor Venga pa' acá Y no va a ser a la bruja De mi esposa Que vaya a contarle ¿Qué tal? Mañana a las nueve de la mañana Está contándole A todas las chismosas De sus amigas Y a las nueve de la noche Los noticieros Están dando el puno Que la platica se va Se suma Gracias por la confianza Papito ¿Cómo no? ¿Cómo no le voy a dar confianza A su Mercedes? Si la adoro El gobierno se va a tomar su tiempo Ellos mantienen el proyecto en secreto Van a negociar las tierras Buscando precios justos Y luego ¡Bum! Van a anunciar la construcción De una súper autopista De cuatro carriles Que va a atravesar el resplandor Y vamos a quedar conectados A una hora De ahí a Cartagena ¿Te imaginas? A una hora de Cartagena Y no es todo Van a construir también El aeropuerto internacional Alterno de la ciudad heroica Y un ferrocarril divino ¿Te imaginas Que significa todo eso Mi bebé? Que Cartagena Queda más cerca Y se puede ir en tren Ay, tan divino Estás divina Mi mamita Significa Que el gobierno Va a mandar sus funcionarios A negociar Los terrenos De ese proyecto Que ya no tiene reversa ¿Y sabes quién es el dueño De todo eso? ¡Yo! ¡Yo, Gabriel Gavilanes! ¡Sí! Todos esos millones Y todas esas platas Son mías No me las quita nadie ¡Ay, qué bien, qué bien! Y, bueno Y esa cosa Que está ahí marcada En el mapa ¿Cómo se llama? Ese sitio Ese pueblo Y todos sus alrededores Son el punto estratégico El enclave Sin él No habría autopista Ni habría tren Ni habría aeropuerto Se llama Caracolas del Molino Debería Debería de llamarse Caracolas Del Gavilanes ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Capito! ¿Qué tienes, Gabriel? ¿Qué te dio? ¡Roberta! ¡Roberta! Ven acá Que ya puedes salir Mira Creo que tu papito Se murió Ay, no ¡Roberta! Aquí tiene lo que pidió, caballero. Le dije limonada helada sin hielo. Te contrato con la única misión, ya la vi, de averiguar quién es la muchacha que está alojada en casa de Carlota Faría. Quién es, cómo se llama, de dónde viene y para dónde va. O si se queda. Mejor dicho, todos los datos que pueda. ¿Qué dice? Que ya la vi. Mira, como te conozco, te pagaré cuando me traigas la información y no por adelantado. ¿Qué hubo? Muévete, pelado. Bueno. ¿Por qué sentís lo que sentí cuando vi a esa mujer? Que quiero presentarte a los Alcázar porque son una familia prominente de este pueblo y quiero que te empieces relacionando muy bien. ¿Y dónde vives? Me asustaste tú. ¿Quién era ese loco? Un patasola, ¿eh? Mira, ese que está ahí al frente arreglando la camioneta. Mira, nena. Ese es Danielito Alcázar. ¿Danielito? Hola. Ajá, Carlotica. Te presento, amada, mi sobrina. Él es Daniel Alcázar, hijo de Marucha, mi gran amiga. Hola. Ajá, ¿cómo estás? ¿Será que puedo pasar a saludar a tu mamá? Claro, Carlotica, sigue. Está en tu casa. Está abierta, mamá. Gracias. 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 ¿Ay, mi hijita, y en qué? Si tú sabes que en este pueblo una pelada de la edad ya no tiene nada que hacer. Las muchachas aquí del pueblo han vivido varias épocas. Hace muchos años una muchachita acá solamente tenía cuatro opciones. O casarse. O metarse a mujer. O mujer de la vida. O quedarse en la familia cuidando a los hermanitos chiquitos y los sobrinos hasta la muerte. ¿Qué es ser mujer de la vida? Ay, mi hijita, eso que te lo explique tu tía. Pero después, con la bonanza de la desbulpadora, se abrieron nuevos horizontes Y entonces las muchachas ya tenían otras perspectivas Porque llegaron hombres nuevos Y porque ya podían conseguir trabajo como recolectoras o como obreras o en las oficinas Ah, esos eran tiempos de reír Y después llegaron los tiempos de llorar, mi hijita Porque tú sabes, una muchacha no tenía ninguna opción distinta Casarse o quedarse en la casa cuidando a los viejos de la familia Entrar al noviciado cada vez era más difícil Y lo otro, imposible, imposible Porque es que yo, con la dama de la decencia, logramos expulsar de aquí para siempre a la tal señora Sabernón Que era la de la casa de Lenocini ¿Qué es un Lenocini? Eso que te lo explique tu tía, anda, díselo Pero eso no fue justo, porque ese negocio de todas maneras tenía licencia de parte de la alcaldía Claro, porque el alcalde era un hombre Pero tú no me vas a decir que eras cliente del Caprichito, no me vas a salir con esa tú ¿Y qué es el Caprichito? Ah, ya sé que te lo explique tu tía ¿Qué sabes hacer tú, mamá? Ah, lo que sea O llevar una contabilidad, por ejemplo Ay, bueno, tanto como eso no Bueno, entonces explícame qué sabes hacer tú Lo que me enseñes Muchacha, tus ganas son muchas, pero tus limitaciones son más Vamos a ver en qué se te puede ayudar, pero la verdad no se me ocurre Van a ser la día, hay que cerrar la ventana Ay, Marucha, la receta de pudín, ya casi nos vamos, nena Hasta luego Hasta luego ¿Será que sí va a llorar? Caracolas del Molino Siempre llueve a las 10 Vendrías a domingo siempre a las 10 Pues qué raro Chao Oye, ven acá ¿Y tú qué? ¿Tienes electricidad o qué? No me toques Nunca más me vuelvas a tocar, ¿oíste? No, 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 no Y solo pudiste averiguar que se llama Amada, que es sobrina doña Carlota y que llegó ayer Valiente información, ya la vi, por suerte no te tengo contratado para mis procesos jurídicos ¿Quién te contó lo que sabe? María Mar Que una empleada del servicio es todo lo que sabe de una persona que vive en la misma clase No, pues también me dijo que la pelaba a trabajar en el café Mira, con ese dato sí que te ganaste la propina Comunícame cualquier otra cosa que descubra ¿Me intuye? Ya la vi Bueno, Egidio Ahora sí que es más fácil conocerla Nene, ¿qué te pareció la sobrina de Carlota? Hombre, no me llama la atención interesarme ninguna mujer Viaja, después de todas las que me han pasado, yo prefiero tenerlas allá, alejadas No, nene, pero en algún momento tendrás que sobreponerte Tendrás que superar lo que te pasó Si no, ¿qué? Te vas a quedar hecho un solterón Y yo sin nieto Pues me estoy acostumbrando ¿Por qué no buscas una distribuidora para el ron? En Venezuela o Panamá, por ejemplo Tendrías que viajar, estar un tiempo allá Aprovecha De pronto puedes conocer a la mujer adecuada Tú eres un hombre Facilísimo de querer Cualquiera se enamore de ti enseguida, mi vida Hombre, si es tan fácil, entonces, ¿por qué todas me abandonan sin avisar? Mira, vieja Si me caso, cosa que no creo Pasear con alguien de aquí, no con una extranjera En medicina legal dictaminaron que había sido un infarto fulminante Que le partió el corazón en cuatro perezas Y los imbéciles de la policía Me interrogaron Como si yo lo hubiera matado Pero todos los días se muere un funcionario del alto gobierno en la casa de su amante Ojalá alguien logre hacer algo Porque si no, la noticia va a ser el escándalo del año Y en la estación de policía Se me acerca el secretario de Gabriel A advertirme en secreto Que yo no existía Que me quedara mura y que ellos manejarían el asunto Esperemos que así sea Porque si no, voy a tener una hermana muy famosa Que va a aparecer en las caraturas de todas las revistas La casa de espada, tu nombre y el carro también Pero la pregunta es ¿Cómo vas a hacer para mantenerte ahora que Gabriel no existe? Porque no creo que su esposa te vaya a pasar una pensión, Simona Cuando tu papito se murió, esto quedó sobre la mesa ¿Por qué lo escondiste antes de que llegara la policía, Simona? ¿Tú has oído hablar de un pueblo que se llama Caracolas de Molino? No, mamás Yo tampoco Pero su nombre está aquí En estos planos que valen millones ¿Millones? ¿Millones? ¿Entendiste bien lo de las cuentas? Sí, tía La otra cosa es que no puedes permitir que te roben Tienes que estar vigilante porque los muchachos son honestos Pero cuando se les presenta la tentación Entonces uno nunca sabe ¿A ti ahí cómo te pueden robar? Bueno, una de las maneras, la clásica Es que, por ejemplo, el pelado del bar sirve dos rones Y así disimuladamente coge una copa y la echa en su propia botella Y sin que te des cuenta te va robando de a poquito El choletía Bueno, ¿y entonces qué hago ahora? No, niña, paseate por ahí vigilando que no pase nada rápido ¿No lo han atendido? Es que la mesera ha estado muy ocupada ¿Qué le ofrezco? Una cerveza helada con una rodajita de limón Ay, tía Una cerveza helada con una rodajita de limón para el señor de esa mesa Que es que no me sé el número Ese es el doctor Egidio Puyo Y la primera cerveza nunca se lo cobra, Egidio La primera nunca se le cobra Portesía de la casa Gracias ¿Eres sobrina, doña Carlota? ¿Cómo lo sabe? En este pueblo los chismes se saben mucho antes de que se produzcan ¿Estás de paso? ¿Qué piensas quedar? Ay, pues todo depende que consiga un trabajo, ¿no? ¿Y qué clase de trabajo? Pues no sé, no estoy muy segura, lo que sea, pero vamos a ver Sobrina Disculpe Ver acá Señora A ver Disculpe Y a mí con lo que me está haciendo falta una buena secretaria Analiza y crítica Desde hace cinco años dependemos de lo que nos compra la distribuidora de Barranquilla Y lo que vendemos en la región Bueno, pero son dos mil doscientas cajas mensuales Podríamos producir mucho más, papá, nos sobra caña Pero igual la que no usamos se vende bien Sacaríamos más dinero si fabricamos más ron Pero para vendérselo a quién, si el negocio nuestro es con los barranquilleros Bueno, el contrato está por terminarse y hay que renovarlo O aceptan comprar por lo menos el doble de lo que compran mensualmente O se les acaba el chorro ¿Y si no lo aceptan? Buscamos otra distribuidora, o varias A Bogotá no llega nuestro ron Ni a Cali, ni a Bucaramanga Mira, papá, más de medio país no conoce el ron antiguo del Molino Daniel, tenemos una sola bestia Y varias sillas para ensillar ¿No estarás tú ensillando antes de comprar más bestias? Papá, tú hace dos años me dijiste que yo tomaría las decisiones ¿Y esta es una decisión? Esta sí la paga No lo sé ¿Y cuándo te puedo volver a ver? No, yo estaría aquí todos los días en el café No, es que no me gustaría que fuera en el café Si tienes dudas, píale referencias mías a tu tía A la alcaldesa o al señor cura Ajá, ¿y vernos pa' qué o qué? Es que tengo una propuesta que tal vez podría interesarte Se trata de una oferta de trabajo Una oferta de trabajo y acerca de él Mira, lo que pasa es que yo soy abogado acá de Caracolas el Molino, tú sabes Desde hace un tiempo, el secretario me dijo Sí Hice un consejo para bancar a un plan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes ¿En qué le puedo servir? Tráigame una limonada fría, pero sin hielo, señorita Salgo a almorzar a las 12 y regreso a las 12 Llámame a la hora que quieras Y mucho mejor si es para almorzar ¿O quieres que pase a buscar? No Yo lo buscaré en su oficina Gracias Estimo a Egidio Y confío en él desde que me ayudó a que me agilizaran todos los trámites para que me pagaran la pensión de mi marido muerto Es que si me hubiera tocado a mí todo ese poco de papelerío, mi hijita, estaría esperando el primer cheque Además no me cobró Porque su papá era muy amigo de mi marido ¿Qué pareció una buena persona? Lo ves Sería el perfecto hombre para ti Es como amigo, pero nada más Egidio Puyo es el perfecto marido para cualquier mujer Tía Pero estoy dispuesta a correr el riesgo de matar a un sexto novio ¿Y por qué no consultas con Endora? ¿Quién es ella? La que le trajo el remedio para el reumatismo Ella es experta en hechizos, en mal de ojo, en todo eso Y a lo mejor descubre cuál es la razón para que a ti te haya pasado todo lo que te ha pasado, nenita Es que me da miedo que sin querer haya matado a cinco hombres Y que soy una asesina que debe encerrarse para siempre para que no cometa más crímenes No, 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 ya no puedo mantener la casa, ni el carro, ni nada Hay que olvidarse de comprar ropa nueva todas las semanas De comprar los mejores restaurantes En Gabriel estamos en la boya, hermanita ¿Y no te animas a buscarle reemplazo? Un hombre tan generoso como Gabriel Y tan fácil de complacer es un imposible Y desperdiciar su herencia sería una estupidez De tierras no sabemos nada, Simona Es cuestión de comprar muy barato y vender muy caro a quien está obligada a comprarte Tengo ahorros en el banco Vendré la casa y las joyas Y arriesgar toda tu plata en un sitio que ni siquiera sabes dónde está, Simona Si el negocio era tan bueno para Gabriel como para romperle el corazón de alegría Será bueno para nosotras Pero claro que tampoco es cuestión de decidir a ciegas Iré a Caracolas del Molino para saber a qué atenernos Los campesinos son desconfiados Y no puedes llegar como alguien que va a hacerles el favor de comprarles sus tierras Necesitas una tapadera Que puede ser como para que se coma el cuento en Caracolas del Molino ¿Ah?